Hola, soy Paula de Verdecora y en este vídeo os voy a hablar sobre una de las flores más populares del jardín, la rosa. A pesar de lo que pueda parecer, el otoño es estupendo para plantar rosales. Aunque la intensidad del sol ha disminuido durante los meses de otoño y hasta que comiencen las heladas, es habitual ver los últimos coletazos del verano en forma de floración en rosales en climas templados. Por eso mismo, si estamos pensando en preparar la decoración de nuestro jardín para el próximo año, podemos aprovechar este momento para plantar rosales en él. Además, de la misma manera que el otoño es un buen momento para plantar, también lo es para trasplantar. El momento idóneo para trasplantar un rosal es cuando observemos que la planta ha dejado de crecer o cuando las raíces asomen por los agujeros del drenaje de la maceta. Procura también hacer el trasplante cuando no haga demasiado frío, pero evitando que el crecimiento vegetativo ya se haya puesto en marcha. El otoño es, por tanto, el momento de hacerlo. Si lo vas a trasplantar en un jardín, deberás cavar un agujero el doble de diámetro del tamaño del cepillón actual. Añadir sustrato y fertilizante para un mejor agarre. Si el trasplante lo vas a realizar a otra maceta, deberás buscar un contenedor 2 o 3 centímetros de diámetro mayor que el contenedor actual. El rosal es una de esas plantas de obligada presencia en el jardín. En Verdecora podemos ayudarte a elegir el rosal que buscas y asesorarte sobre sus cuidados. ¡Te esperamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!